SEMADURA RADIO Entre palos y quejíos Claro, en mi libro yo hablo de esta gente que se han quedado difuminadas y ya no cuantos ahí que han quedado ya, se han quedado olvidados y tal, y todos estos personajes anónimos, pues a mí me interesa, yo no le doy pábulos a Porrina, porque ya más que se ha hecho de Porrina, no se va a explicar más o de o de su hijo como guitarrista y tal, no de eso ya está escrito, me refiero a eso, a Manoli, a gente que la gente pues no, no, no lo tiene no lo tiene por ejemplo Rosa Morena Rosa Morena, la gente la tiene un poquito ya que no la recuerda y oye Rosa Morena en el flamenco pop este moderno de su época fue un bombazo se fue a cantarle a los Paracas, me parece que eran de allí que estaban en Canarias, no sé dónde, y la tía era como la Marilín allí con los con los portaaviones una cosa, era un bombazo de hermosura, de espalpao y de voz y ya empezó cantando flamenco oye, pues hay que recordar Rosa o 50.000 cosas y las tabernas que había y las letras y los concursos que había en el barrio en el barrio noble lo que me gustaría hacer es un disco con los gitanos que no han grabado como la periódita en el barrio